El 65% de la gasolina que se vende en todo el Perú tiene esa marca, son de PetroPerú El 60% del diésel que se vende en el país es también PetroPerú Este sueño no se termina Así que PetroPerú sigue recargando nuestros sueños y dándose ese impulso para estar en el Dakar 2019